El gobierno de Michoacán suspendió de manera definitiva el tradicional desfile cívico-deportivo del 114 aniversario de la Revolución Mexicana en la ciudad de Morelia. En un comunicado, el Ejecutivo Estatal, encabezado por Salvador Jara Guerrero, señaló que el objetivo de dicha cancelación es que en los municipios se refrende la confianza en la convivencia popular para que estos sean los protagonistas de la celebración. Por otra parte, se indicó que la entrega del Premio al Mérito Deportivo y el Premio Estatal del Deporte 2014 fue aplazado hasta nuevo aviso, ya que los galardonados participan en estos momentos en los 22 Juegos Centroamericanos y del Caribe que actualmente se desarrollan en Veracruz. Para Coasar TV, Héctor Moreno.